¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Eternal Cylinder! ¡Estamos aquí! ¡Justo donde lo dejamos en el episodio anterior! ¡Vamos a conocer el final! ¡Vamos a conocer todas las respuestas! ¡Vamos a conocerlo absolutísimamente todo! ¡Dios mío, me voy a llevar otra evolución! Recordamos que en el episodio anterior conseguimos una de las partes extra y el matemático entró al final cuando íbamos a obtener la última parte definitiva de la evolución del conocimiento eterno ¡Y se cargó a la serpiente de un lanzazo, tío! ¡Anda que también tiene una precisión el bicho espectacular, eh! ¡Increíble, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Tengo muchísimo miedo, gente, tengo muchísimo miedo, pero es nuestro destino. Creo que vamos al final del juego ya. Creo que esto se acaba. Creo que voy a guardar la partida. ¡Ah! ¡Y eso que acabamos de empezar me da exactamente igual! A ver, necesito un bicho globo. Compañeros, a ver, Luis Tonio tiene la evolución definitiva, eh. Él es clave, él debe continuar. Vamos a subir lo máximo que podamos en esta corriente ascendente. ¡Ojo! Hay allí otra torre, eh. Así que esto a lo mejor no se acaba de momento. No lo sé, no tengo ni idea. ¡Ay, Dios mío! Cuidado, cuidado, cuidado. Yo de momento voy a comer un poquitín. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estoy muy nervioso, gente. Estoy muy nervioso, muy nervoso, muy nervioso, muy nervoso. La evolución del conocimiento infinito va a estar en nuestro poder. Ahora mismo entramos en la grieta que causó la serpiente. Debería haber destruido la cara gigante, pero no la destruyó. Pero creó un agujero. A veces son las acciones de las criaturas más pequeñas trabajando juntas las que pueden cambiar el futuro. Cuando todo está roto, son los únicos que pueden pasar por las grietas. Dios mío, entramos para adentro. Entramos al interior de la cara gigante. ¿Dónde se guarda? ¿Dónde se guarda? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Aquí están todos mis hermanos. Aquí están todos mis compañeros. Listos y preparados. ¿Listos y preparados para qué? ¿Qué están esperando? Estamos dentro. Dentro de la gran... ¡Uy! Eso se ha roto. Eso se ha roto. Madre mía. Madre mía, tengo muchísimo miedo, tío. Tengo muchísimo miedo. ¿Dónde está Luis Tonio, compañero? ¿Qué tenemos por aquí? Ahí hay como estatuas de humanos. ¡Ay! Están desesperados. Están... Creo que había otro aquí. Todo triste, todo serio. Había otro ahí llorando. ¡Oh! ¿Qué es eso? Los Trevo. Uno había luchado con tres escrituras antes y la habían vencido. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Lo harían de nuevo. Por ellos. Por los Trehuala. Y por el futuro. ¡No! Pues te voy a dar yo. ¡No! 버f. Bo, 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 go, bo, 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 bo. So, pa' tu casa. Menos mal, gente. Menos mal. Que farmeé disparos. Lo que supuestamente debería ocurrir era que... Era que el bicho este... Pues seguramente me absorbiera y yo tuviese que usar las bombitas estas, ¿no? Pero tenía 10 bombas y vamos, lo he destruido, tío. Con patatitas me lo he comido. Maravilloso. A ver, aquí hay que alimento. Aquí hay alimento. ¡Valiente Strapun! Os agradezco vuestro coraje. Durante tanto tiempo habíamos perdido toda esperanza. Y solo conocíamos la ira. Es la voz de las serpientes. Ahora nos sentimos honrados de ver nuestro pasado y nuestro futuro. Ambos dentro de una criatura tan pequeña. Cuando estéis listos, dejad que el trébun que alberga las tres mutaciones de Trehuala nos llame. Y os elevaremos hasta la nave que tanto habéis luchado por alcanzar. ¡Madre mía! Pero aseguraos de estar preparados ya que no podremos devolveros a esta tierra. ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué hago? Estoy muy nervioso. Los trebun habían recuperado los recuerdos perdidos. Ahora, dijo la voz, tenían que seguir. Encontrar al Trehuala y renovar el antiguo vínculo de amistad que antaño fue el orgullo de este mundo. Todos los trebun llevan dentro las mutaciones de los trehualas. Solo se transformarán cuando sea necesario. O sea que no tengo que romper aquí nada. Este cristal no lo tengo. ¡Ah, vale! ¡Me han dado la última! ¡Me han dado la última! Yo creía que tenía que romper este cristal o algo para obtener la cosa esta. Así que... ¡Ping! ¡Hola! Sí que se podía romper. Sí que se podía romper. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué suena, qué suena! ¡Ay, Dios mío, qué susto! ¡Qué susto! Ha sonado algo raro. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿Simplemente salir? ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡A una última torre! ¿O qué? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué hago? ¿A quién llamo? ¿Dónde los llamo? ¿Qué hago, gente? No tengo ni idea. Ah, vale. Ahí hay un... Vale, vale, vale. Ahí hay un bicho de aire. Ahí hay un sitio de aire de estos que me llevará hasta el exterior. ¿Esto qué es? Vale, evolución de globo. La tengo. Perfecto. Vamos para arriba. Que vamos a terminar ya. Vamos a terminar ya. Salimos de la cueva. Uy, 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 gente. Estoy muy, 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 muy nervioso. Se acaba una de las series más espectaculares que he jugado en muchísimo, muchísimo tiempo, gente. Por favor, si este es el último episodio. Tenéis que dejar 800 millones de likes. Nuestros bichitos se los merecen. Nuestros bichitos se los merecen. Que el episodio final, el episodio de su gloria, de su victoria... Esperemos que ganen, tío. Porque aquí puede pasar cualquier cosa. Que el episodio de su victoria sea el que más likes tenga de todo el canal, tío. Que sea el que más likes tenga. A ver, ¿hay algún bicho aquí que esté medio vacío? Vamos a llenar nuestra agüita. Vamos a llenar todo nuestro estómago. Y venga. Nos llevamos un poquito de comidita por si acaso. No. Comidita, no. Lo que tengo que llevar es armamento. A ver, compañero. Esto por aquí y esto por aquí. Hay que crear bombas. Perfecto. Y, Maxonio, ¿dónde estás, compañero? Maxonio, compañero, bebe un poquito de agua. Nos llenamos el depósito y vamos a la siguiente torre. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Voy a guardar, gente. Voy a guardar. Vamos a guardar. Que esto puede que se vaya a acabar. Así que continuamos. Vamos de cabeza al final. Vamos. Cruzamos. El cilindro a lo mejor se ha puesto en marcha por una última vez. El brilli, brilli ese que hay por ahí. No os creáis que lo necesito ya mucho si esto se va a acabar. Ay, 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 ay. Venga, venga, venga. Llegamos a la siguiente torre. Os imagináis que faltan todavía tres horas. Y yo aquí diciendo que esto ya se va a acabar. Es que no sé. No estoy seguro, tío. De verdad lo digo. A mí es que me están poniendo tan claro que esto es al final. Que yo creo que esto ya se va a acabar. Los tribunes sentían que en algún lugar cercano había otra estructura. Como la que habían usado para invocar a los trewala. En las profundidades heladas de la tundra. ¿Eh? Y así los tribunes supieron que el final estaba cerca. El cilindro ahí viene. En las profundidades heladas de la tundra. ¿Pero qué narices? Pero si no hay nieve por ahí, ¿no? ¡Uy! Bomba, bola, tranquilidad y calma, ¿eh? Por favor. El cilindro sigue avanzando. Sigue avanzando. Sigue avanzando. Vale. Espero que no rompa nada. Y aquí, gente. ¡Olé! Se ha parado. Se ha parado en seco, tío. Vale. Aquí, gente. Vamos a dar las gracias. Y este es el episodio final, que no lo sé. Vamos a dar las gracias a todos nuestros bichitos. Los que están en la nube. Los que están en la tribu. Y los que han muerto. Como héroes y valientes. Rasito y Zonio. Manolo Zonio. Pedro Zonio. Gaspar Zonio. Pepe Zonio. Y Zanzonio. Creo que tiene que haber más, ¿no? Marti Zonio. Antonio Zonio. El mítico Antonio Zonio. Roma Zonio. Juanito Zonio. Matías Zonio. Alex Zonio. Carly Zonio. Laura Zonio. Luis Zonio. Gregun Zonio. Fran Zonio. Dios mío. Y todos los que tengo aquí. Todos los que tengo aquí. Todos estos compañeros. Han se hecho posible. Max Zonio. Luis Zonio. Laura Zonio. Juan Zonio. Alex Zonio. Togo. Togo. Y Gregun Zonio. Que es el primer bicho que me dieron. El Gregun. Sigue con nosotros desde el principio. Dios mío. Daniel Zonio. Fran Zonio. José Zonio. David Zonio. Carly Zonio. Carlos. Carly. Sí, Carly Zonio. Fernan Zonio. Y Marí Zonio. Y si me he olvidado de alguno. Tranquilo. Quedará para siempre en nuestros corazones. Pero nosotros vamos a continuar en búsqueda de qué. Estaba en medio de la tundra, me ha dicho. ¿Cómo que en medio de la tundra? Pero estamos locos. Si esto es un bosque normal. A ver. Aquí tengo otro amigo. Que voy a tener que dejar atrás. Dios mío. ¿Dónde narices voy? ¿Dónde narices tengo que ir? A ver. Mapa, por favor. Aquí parece que no está. Ahí. Vamos hacia el otro lado del mapa. Hacia el otro lado del mundo. Ahí. Tenemos que encontrar. Allí. Ahí sale. Vale. Ahí sale esa cosa. Y ahí sale la otra. Debe estar ahí. Esa es la luz. La luz morada. Vamos a ir con nuestro bicho volador. Vamos a recolectar un poquitito de alimento por aquí. Que hay bastante. Para que no sea un inconveniente la comidita. Que no me entere yo. Que me va a faltar comida. Vale. Llenamos estómago. Llenamos agua. Y vamos a la gran luz morada que hay allí. Cuidado. 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 Plantas carnívoras. No. No. Nada de plantas carnívoras. No. 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 No quiero. No quiero. No quiero nada. Seguimos avanzando gente. Venga. Vamos. 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 Habéis dejado like. No. Habéis dejado like ya. No. Habéis dejado like ya. Por nuestros bichitos. Y esto. ¿Qué narices es? Ay. 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 Luis Zorio. Compañero. ¿Dónde estás? Él es el que tiene las devoluciones. Aquí. Míralo. Aquí está nuestro compañero. Vamos a hacer que él sea. Voy a guardar la partida. Como siempre. Cada tres segundos. Y vamos a hacer que él sea el que cante. Él tiene la evolución de la comunicación con los Trehuala. Vamos a cantar. Seguro que quieres llamar a los Trehuala. Solo estos familiares viajarán al palacio flotante. Cualquier otro se quedará atrás. No necesito a nadie más. Tengo a mi equipo. Tengo a mi equipo. Y he dado las gracias a los que murieron. Y a los que están en el cielo. Aguardando por si los necesito. Ay. Ay. ¿Qué es esto? Esta es la nueva evolución definitiva. El fragmento de Trehuala. Esto nos da el cerebro infinito. Esto nos va a permitir ascender a los cielos. Conocimiento eterno. La evolución del conocimiento. Parece como una corona así. Dios. La serpiente nos va a comer. Y nos va a llevar los cielos al palacio flotante donde está todo el conocimiento del mundo. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estoy roto. ¿Estoy roto? Se han quedado ahí arriba los bichos. Espérate. Estamos en el interior de la serpiente. Avanzamos. Avanzamos. A ver. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está Luis Donio. Mirad la evolución, tío. Qué raro, ¿eh? ¿Hay algo allí detrás? ¿Hay algo raro por aquí? No lo sé. Pero mirad la evolución, tío. ¿Qué cosa más extraña, tú? ¿Cómo mola la evolución completa de Trehuala con todas sus partecitas? No sé si es por aquí o es por el otro camino. Creo que es por el otro camino. Me he equivocado. Vamos a ir siguiendo las luces, siguiendo el destino y vamos a ver a dónde vamos al palacio flotante de los cielos donde se alberga el conocimiento infinito. Hoy quedan muy pocos. Tal vez mañana o dentro de 100 años los Trehuala hayan desaparecido. Y todo lo que quedará de nosotros serán los recuerdos que lleváis dentro. O puede que, mediante algún milagro, nos alcance, nos alcemos de nuevo y nuestros hijos llevarán a los vuestros a través de los cielos. Madre mía, se están despidiendo, ¿eh? Vamos para abajo siguiendo la serpiente infinita desde su interior. Ay, ay, ay. Yo tengo muchísimo miedo, gente. Esto creo que es el final, ¿eh? No podemos saber qué nos depara el futuro. Todo lo que tenemos al final es este momento. Y en este momento, todo lo que podemos pedir es que nos cantéis. Ay, Dios mío. Dios mío, pero digo yo que habrá enfrentamiento final también contra el matemático, ¿no? Ay. En el final del episodio anterior mató a otra de las serpientes. Cantando sobre quiénes éramos y las cosas que presenciamos en los días que los Trehuala vivían juntos. Bajo las mismas estrellas. Hola, hemos caído en el palacio. ¿Estamos en el palacio? Ay. Ay, 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 sí. Estamos en el palacio de los cielos. El conocimiento infinito está aquí. Dios mío. La serpiente nos ha llevado. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde aparecemos? Aquí viene la serpiente viajando entre dimensiones. Y aquí nos va a soltar. Quiere que lo recordemos. Quiere que les cantemos. Que les acabamos de recordar que su especie no sea olvidada. Si es extinguida o si se desaparece para siempre, ¿no? ¡Guau! Mirad los ojos también. Está como mareado el bicho. Ah, no, ya no. ¡Qué bonito es, tío! ¡Qué preciosidad de evolución final, eh! ¡Qué cosa! Pues nada, mi serpiente. ¡No! ¡No, no, 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 no! Tenía que venir. Tenía que venir a tocar las narices, tío. Tenía que venir a tocar las narices. ¿Qué va a hacer? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú, guapo? ¡Ay, Dios mío! Tengo que defenderme. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Qué debes sobrevivir! ¡Protége los recuerdos! ¡Tienes que permanecer toda la vida! ¡Los Trewala te ayudarán! ¡Ay! ¿Qué hacemos? ¡Wow! ¡Le acabo de impactar en toda la cabeza! ¡Vamos! Hay que cazar al matemático. ¿Qué hago? Simplemente sobrevivir. Tengo que sobrevivir. ¡Cuidado! ¡Eso me quita vida poco a poco! Tranquilos, nos pondremos en la sombra. En la sombra de esta cosa. ¡Ay, mis pequeños amigos! ¡Mis pequeños amigos! ¡Vale, vale, vale! Trewala, atacadle. Trewala, os necesito. ¡Debéis matarlo! ¡Debéis destruirlo! ¡Dios! ¡Le ha pegado un sopapo! ¡No, mis serpientes! ¿Qué está haciendo? Está creando una bomba de energía o algo así. ¡Me va a involucionar! ¡No puede ser! ¡No me puede pillar! ¡Oh! ¡Vamos! ¡La serpiente le impacta! ¡La serpiente le pega! ¡Cuidado! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí hay brilli, brilli! ¡Qué rico! ¡Cuidado! ¡Ha creado otra bola! ¡Ha creado otra bola! ¡Eh, eh! ¡Mi objetivo final es sobrevivir! ¡Y que las serpientes se encarguen! ¡No! ¡Eso parece! ¡Dios mío! ¡Menos mal que estamos a tope de poder! ¡Tenemos la salud al máximo! ¡No nos hace absolutamente nada! ¡No nos hace absolutamente nada! ¡Y para! ¡Si pasa algo! ¡Tranquilos que venga serpientes! ¡Atacad! ¡Serpientes! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Se defiende el maldito! ¡Maxtonio! ¡Tú tienes esto! ¡Esto nos da alimento! ¡No está comida! ¡Cuidado! ¡Se está subiendo a la mesa! ¡Oye! ¡Qué tío sinvergüenza! ¡Oh! ¡Se está poniendo de pie el gran matemático! ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Tiene dentro del cuerpo una cabeza! ¡Una persona saliendo! ¡Está disparando los rayos láser! ¡Monstruo infernal de las narices! ¡Déjanos en paz! ¡Déjanos sobrevivir! ¡Ay, Dios! ¡Nos ha tirado un rayo de láser! ¡Menos mal que estamos mejorados al 10%! ¡Cuidado! ¡Mi único objetivo en la vida es sobrevivir y conservar los conocimientos eternos! ¡Oh! ¡Sigue disparándonos! ¡Aguantad! ¡Solo un poco más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo hay que aguantar! ¡Tre gualas, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ay! ¡Pero qué narices es este bicho, tío! ¡Maldito monstruo asesino psicópata! ¡Yo estoy aquí dando vueltas! ¡Esquivando las luces involutivas! ¡Esquivando las luces asesinas de ese monstruo! ¡Cuidado, familia! ¡No! ¡Les está dando algunos! ¡Yo voy a comer esto por si acaso! ¡Para curarlos a todos! ¡No dejaré que nadie de mi familia caiga! ¡No dejaré que nadie muera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con Luis Tonio que tiene una evolución definitiva! ¡Cuidado! ¡Madre! ¿Qué tengo que hacer? ¿No le puedo tirar una bomba en la pata o algo así, tío? ¿No le puedo atacar? A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está Marisonio? ¡Marisonio, amigo! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡La serpiente! ¡Toma! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha comido una? ¡No! ¡Le ha dado con una bola de estas del conocimiento! ¡Le está electrificando! ¡Va! ¡No! ¡Se va a sacrificar! ¡Se va a sacrificar! ¡Se va a sacrificar! ¡No! ¡No, amigo! ¡Dios! ¡Hola! ¡Se ha sacrificado! ¡Una de las serpientes! ¡Le ha dado el beso de la muerte! ¡Dios! ¡Ha sido absolutamente espectacular! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Madre mía! ¿Puedo guardar? No, no puedo guardar. Esto es el final, ¿eh? El matemático va a morir. Tengo que entrar dentro de sus recuerdos y destruirlo desde dentro, serpiente, hija mía. ¿Pero qué es lo que ha roto? ¿Ha roto una de las bolas de conocimiento? ¡No lo sé! Creo que tenemos que entrar. No puedo hablar con ella o algo. No puedo hacer nada. ¡Ay, Dios mío! Esta serpiente, esta serpiente se va a llevar todos los likes de este vídeo. Este de Treywala acaba de salvar el futuro con su sacrificio. ¡Es un héroe! ¡Es la criatura que ha salvado la especie, nuestra especie, su propia especie! ¡Será recordado por siempre, gente! Todos los vídeos de este like iba a decir, ya estoy nervioso, no sé en lo que digo. ¡Madre mía! ¡Todos los likes de este vídeo serán para la serpiente heroína! ¡Qué madre mía! Se ha chocado cabeza contra cabeza con la bola esa explosiva. La bola de conocimiento y lo ha usado para atacar al gran matemático. Y ahora vamos a su interior a ver qué encontramos aquí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, estoy fusionado con un hermano! ¡Madre mía! ¿Estamos en el cielo? ¿Dónde narices estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué somos dos? ¡Ay, eso es un croma! ¿Me he bugueado? ¿Es posible que sí? ¡Ay, no! ¡Esto se ha bugueado muy fuerte! ¿Qué ha pasado? No sé. Me lleva pasando bastantes veces que... Un montón de veces que he entrado a los sitios. Se buguea y sale como en lo alto. Pero parece que voy a caer bien. No me voy a matar, creo. Vamos con uno de estos y ya está. ¡Oh, no! Mira, aquí vienen nuestros bichitos. No, no pueden entrar. Se han quedado fuera. ¡Me cagüeta! Pues nada, gente. Dios mío. Yo voy con cualquiera, tío. Con cualquiera. ¿Dónde está Trevun? ¡Trevun! Aquí está el Trevunzoni original. Vamos con él. Vamos a acabar como empezamos. ¡Tal que así! Con este semblante empezamos nuestra aventura, gente. Y tal que así, con este semblante la vamos a acabar. Vemos un túnel. Y vemos allí una figura. Es una figura humana, creo. ¿Puedo guardar? ¡Quiero guardar, tío! Tengo muchísimo miedo. Vemos un humano caminando hacia nosotros. Vemos una figura humana caminando hacia nosotros. Este va a ser... ¿Nos van a dar la solución? ¿Nos van a dar la clave por la cual los humanos cayeron en semejante cosa? No lo sé, pero vamos a cruzarnos con él. Aquí viene otra especie. Hola. ¿Qué tal? ¿Compañero? Tengo que chocar. Gracias, mis jóvenes amigos. ¡Eren narrador! ¡Es el narrador! Habéis logrado lo que miles de civilizaciones antes no pudieron. Demostrar que el cilindro es imperfecto. Puede que no haya perdido la guerra, pero desde luego ha perdido una batalla. Y eso nunca antes ha sucedido. ¿Es un científico? ¿Está experimentando con nosotros? Hay muchos más que desearía poder deciros, pero no queda suficiente de mí. Y tengo un objetivo final. Así que perdonadme por insistirme, insertarme en vuestros recuerdos y poder... Y por tener que abandonarlos de nuevo tan pronto. ¡Ay, Dios! Que todo era un experimento social, gente. Que todo era un experimento de un científico humano para probar la varilla del cilindro. Y simplemente ha demostrado que es imperfecto. O sea que los humanos están probando la extinción de especies. Pero, 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 ¿para qué quieres algo que...? ¡Ay! ¿Los humanos están creando las máquinas perfectas de destrucción de civilizaciones y planetas para perdurar eternamente o algo así? Y han demostrado con esto los pequeños trebonzonios que la máquina de extinción definitiva que parecía que era perfecta no es perfecta. Y el científico va a seguir por ahí matando y experimentando con otras máquinas para así... Oye, esto me gusta mucho. Para así crear futuros juegos, ¿eh? Eso sí que puede ser una buena idea. Me gusta. Me gusta que haya sido un experimento social siempre y cuando me saquéis un nuevo juego. Si no, me habéis engañado toda la vida. ¡Maldito desgraciado! El científico. Yo creía que era un trebon original el que estaba guiando nuestros recuerdos y era... Bueno, pero el propio científico nos estaba guiando para que encontrásemos los puntos débiles de su propia arma. O el... No lo sé. O el científico... Es que no tengo ni idea, gente. Quiero teorías en los comentarios. Quiero teorías, ¿eh? Dios mío. Dios mío, por favor. Ay, aquí está la gran serpiente. Aquí está la gran serpiente, que es la última. Puede ser que ahí está el gran matemático, que es un arma. Un arma creada. Un arma que parecía perfecta, creada para la extinción de mundos. Eso parece. ¡Ah! Se cae. ¿Y muere? Al ser imperfecto, al demostrar sus puntos débiles... Cae desde las alturas. Demostramos que el cilindro se puede vencer. Que nuestra especie ha recuperado todos los conocimientos que habían sido borrados. Que hemos vencido al matemático. Y... Ahí va. ¿A dónde va? Ay... ¿Qué va a hacer con el cilindro? ¿Lo va a destruir? ¿Lo va a romper? ¡Se acabó el cilindro! ¡Nuestra especie ha merecido la vida! ¡Nuestra especie se ha ganado la supervivencia eterna por ser los únicos que hemos derrotado al cilindro! ¡A saber cuántas especies... ¡Aaah! A saber cuántas especies habrán caído antes que nosotros, tío. Y cuántas caerán con las futuras armas. Pero... Nos hemos ganado el derecho a la vida. Hemos derrotado al cilindro. Hemos conseguido todos nuestros conocimientos y vencido al arma definitiva. ¡Dios! ¡El matemático se está fusionando con el cilindro para sí! ¡Bum! ¡Mirror! ¡Una explosión gigante! ¡Y destruir el cilindro! ¡Eternal Cylinder no era eterno, eh! ¡El cilindro eterno no era eterno! ¡Eh! ¡Nos trabunzonios son más eternos! ¡Hola! ¡Mira! ¡Dios! ¡Sí! ¡La nueva civilización! ¡La vida se abre camino! ¡Nuestros bichos crecieron! ¡Se hacen ancianos y comparten los conocimientos! ¡Con todas las futuras generaciones de trebuncitos! ¡Para así! ¡Dar vida! ¡A nuestra especie! ¡Vida eterna! ¡La que nos hemos ganado! ¡Venciendo! ¡Al gran cilindro eterno! ¡Dios mío! ¡Esto es maravilloso, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Dios! ¡Aplausos! ¡Millón de likes por este final tan épico y tan espectacular! ¡Mira los bichitos! ¡Cómo se bañan! ¡Cómo son felices! ¡En los desiertos! ¡En las praderas! ¡En las nieves! ¡En todas partes! ¡Hay hueco! ¡Para la evolución y la vida de los trebunzonios! Solo había una cosa que nos lo impedía y era el experimento genético de ese monstruo de ese científico que iba en nuestra cabeza que nos estaba... se estaba metiendo en nuestros recuerdos y nos estaba guiando para destruir su arma para ver si podíamos para ver si éramos capaces no lo sé, gente a lo mejor hay otra explicación y me estoy perdiendo algo pero ni idea, tío pero ahí está ahí está la victoria ¡Mirad! Y así los trebun no eran los más fuertes ni los más rápidos ni que no tenían dientes afilados escaparon del cilindro eterno no se convirtieron en uno sino que obstinadamente se quedaron en muchos y aprendieron a ser leales no solo a su propia especie sino a las demás su gran victoria sobre lo inevitable fue la victoria de generaciones de los ancianos y de los trehuala y de los míos cuyo nombre no puedo recordar pero incluso aunque lo que queda de mí se desvanece y aunque un día el cilindro pueda reaneudar su destrucción sé que fui parte de esta familia aunque solo fuera por un tiempo y eso me da esperanza ay dios mío que movidas que movidas mentales que nos ha metido el final de eternal cilindro y se acabó no tío no yo voy a llorar gente y ahora que hago ahora que juego tío no puede ser bueno pues de verdad mira encima creo que el equipo el equipo creo que he leído que era chileno era de chile viva chile y viva los creadores viva team 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 cartas de póker el game director carlos bordeu el director de arte del mundo bordeu encima son hermanos y el diseñador del juego andrés bordeu madre mía mira lead programmer daniel juan rodrigo leonardo vamos encima lo han creado gente de habla hispana de nuestra comunidad dios mío que grande por dios me suena que el estudio era chileno no lo sé gente si me equivoco confirmadmelo eh pero ojo eh compañeros si alguien está siguiendo esta historia del estudio que ojalá eh seguida así eh pedazo de juegardo lo bien que me lo he pasado lo increíble que ha sido la historia quiero otra prueba quiero otra máquina de extinción en otro planeta en otro mundo con otra con otro con el científico experimentando nuevas pruebas a otras especies que evolucionen de formas distintas en otros lugares y bueno y sacar Eterna el Cilinder 2 pero en vez de un cilindro pues que sea una bola de pinchos o algo así jajaja y que haya distintas pruebas pero hay que hacer el 2 tío hay que hacer el 2 esto no puede quedar solo en un jueguito que maravilla por favor que maravilla ahora mismo os digo y os confirmo el estudio gente pero de verdad ha sido una aventura maravillosa ha sido una aventura increíble espero que os haya gustado mil gracias a todos los que lo habéis seguido conmigo yo creo que todos estos eh diseñadores animadores productores eh artistas que han aparecido aquí se merecen nuestro like tío que este sea el vídeo que más likes tenga de toda la serie por ellos por ellos se lo merecen y aplauso también infinitos a mi gente de verdad este juego me ha enamorado total completa y absolutamente y me da una pena acabarlo tío de verdad me da una pena que no os podéis ni imaginar mantén pulsado para omitir vale pues vamos a ver que hay después y aquí simplemente comenzamos continuamos y estamos justo un paso antes del final o nos vamos a alguna parte estamos en el último punto de guardado oh oh donde estamos estamos en el final estamos justo en el último punto de guardado o sea que no podemos continuar no no podemos continuar no tío yo quería continuar y seguir buscando todas las evoluciones podrían poner pos juego y desafíos de poner todas todo el árbol de mutación tío para seguir explorando el mundo que te puedas ir a la nieve cuando quieras para completarlo al 100% sería espectacular creo que solo hay una dos tres cuatro mutaciones que no hemos visto creo bueno no habrá más habrá alguna más y efectivamente gente acabo de confirmar en la wikipedia que el estudio creadores de este juego son chilenos de chile ace team ace e que eran cartas de póker pero no no mi cerebro no lo ha mi cerebro no lo ha leído bien antes pero ace team estudio de chile seguida así por dios creando una segunda parte la necesito la necesito la necesito caeré a serie instantánea yo me he enamorado del juego gente de los pequeños tremunzonios y ha sido maravilloso así que nada más hasta aquí nuestra aventura espero que os haya gustado que mil gracias a todos por haberla compartido conmigo y todo todo lo bueno se acaba gente todo lo bueno se acaba pronto bueno hombre nos ha dado casi 40 episodios eh ha sido una espectacularidad yo me lo he pasado increíble la verdad pero bueno hasta aquí el episodio final hasta aquí nuestra aventura de eternal cylinder espero que os haya gustado gente mil gracias a todos de verdad por acompañarme mil gracias también a todos los miembros por apoyar el contenido y estar ahí siempre gracias de corazón y nada más gente se acabó eternal cylinder voy a llorar no no dios mío corazones corazones donde narices hay corazones viva viva no mis tremunzonios dios mío seguramente en un futuro me lo hago otra vez tío me va me apetece me tengo ganas tengo ganas ya yo que sé a lo mejor en dos o tres años gente que lo tengamos muy muy olvidado si queréis de nuevo que lo rejuguemos pues dejad 800 millones de likes y lo haré sin ningún problema nada más gente hasta aquí esta aventura gracias a todos de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós Música 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 Gracias por ver el video.